Hola, ¿cómo están? ¿Recuerdan a Nico, el famoso chofer de AMLO, este que andaba en el Subaru y no, bueno, el chofer era como que lo más austero de López Obrador? ¿Dónde quedó Nico? ¿Qué está haciendo el famoso Nico? Quédese, porque le voy a revelar algunas cosas brutales. Por ejemplo, intentó hacer su propio partido político. De estos partidos satélites que López Obrador ha impulsado para pulverizar el voto de oposición y que Morena siga gobernando. Luego se ganó una delegación allá en Tabasco, una delegación en un puesto del gobierno federal. Ha estado muy calladito el famoso Nico, pero recientemente tuvimos que sacarlo del anonimato, de allá de la oscuridad donde lo tienen haciendo dinero, porque se descarriló un ferrocarril, un ferrocarril del que se habló muy poco y del que incluso el presidente ha presumido durante dos años como una de sus obras magnas con las que va a desarrollar al país. Este famoso corredor transísmico que va del puerto de Salina Cruz al puerto de Coatzacoalcos para conectar al Pacífico con el Golfo de México. Un proyecto que no es de López Obrador, que los políticos del PRI han venido impulsando desde hace 20 años y uno de ellos ha sido el papá del que hoy gobierna Oaxaca, José Murat. En aquel entonces intentó convencer a los gobiernos federales de que lo apoyaran, lo dejaron solo y no se hizo nunca esto. Sin embargo, el corredor existe. Yo les he venido contando aquí que el corredor existe, existe la vialidad, existe una vía por la que transitan todos los días trailers de carga y la vía existe. De hecho, es la vía por la que pasa la bestia, este tren que lleva a los indocumentados. Entonces, ¿qué es lo que nos ha vendido López Obrador si ya existe? Quédese, vamos a platicar de cómo está involucrado Nico, Nico el famoso chofer, en este tren que se descarriló hace unos días. Regreso muy rápido, no se nos vayan. ¿Cómo están amigos? Excelente saludarlos, bienvenidos a la red de información digital. ¿Está bien mi audio? ¿Estoy grabando? ¿Me escuchan? Ok, creo que sí. Bueno, gracias de verdad. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, compartan el video, activen estas notificaciones, todas las notificaciones y bienvenidos a la red de información digital. Recuerden que tenemos mucha programación nueva que comenzó a partir de marzo. Los lunes, un programa brutal, cambiando la ecuación, a las 18.30 horas con Adriana Dávila al frente de este programa. Brutal, muy bonito, muy muy bonito y tiene unas invitadas de lujo. Martes nos vamos con la cena de grillos, un programa que viene de allá de nuestra casa amiga Observatorio Ciudadano y que se viene para RIT. Está brutal, están exquisitos. Luis Berman, Fernando Galindo, Octavio Catalán y Bogus, el regidor, nuestro regidor estrella en Naucalpa. Luego está los miércoles, los más buscados con Hugo y Octavio, entrevistando a personajes muy interesantes de la política. Vale la pena, no se lo pierdan. Están muy muy exquisitos. Los jueves tenemos a Fernando Galindo. La caminera fue anoche y estuvo Rolando. Rolando tiene mucho material. Rolando es de estos videos pequeñitos que todo el mundo está compartiendo por el WhatsApp y que en TikTok se han vuelto muy virales y que tiene mucha información. Entonces imagínense si en un minuto nos puede instruir Rolando de lo que está sucediendo, que muchos decían que así fuera el troll y de pronto verlo con Galindo casi dos horas platicando, analizando cuestiones del país. Está brutal, no se pierdan. La caminera fue este jueves y estuvo exquisita. No se la pierdan. La verdad estuvo muy buena. Y los viernes les tenemos una sorpresa. Todavía no puedo decirles porque todavía estamos en el jaloneo, pero habrá programación de lunes a viernes. Bienvenidos sean todos. Vamos a platicar de Nico. De Nico. Es que de verdad son unos cerdos en el gobierno federal. Si ustedes me lo permiten. Ahí está Nico en la parte superior para los que no recuerdan y para los que son de nuevas generaciones porque hay chavos nuevos involucrándose aquí en la política. Ese sujeto que va ahí junto a López Obrador, el López Obrador del pasado, el que dijo muchas cosas que hoy son completamente opuestas, es el López Obrador del pasado que hizo campaña de 18 años, presumía andar austero desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México en un sur. Presumía porque las fortunas se incrementaron en su ciudad natal, el rancho pasó de poquitas hectáreas a muchas hectáreas, hicieron los segundos pisos y bueno terminó hasta en el bote Carlos Ahumada, este, con otros empresarios. No, no, bueno, hicieron una de porquerías en aquel entonces que incluso estuvo a punto de ser desaforado y terminar en la cárcel de no ser porque Vicente Fox, a Vicente Fox le tembló la mano y le dio miedo, sino cuánto nos hubiera evitado Vicente Fox y hubiese sido el héroe nacional sin duda, de verdad, ay, si tuviéramos una máquina en el tiempo para regresar le íbamos a meter dos zapes así en la cabeza de Vicente Fox para que despertara y le dijéramos mételo al bote, desafuérale y mételo al bote porque es un peligro para México en el futuro y miren lo que está sucediendo. Bueno, regresando al tema, Nico, Nico fue el chofer de López Obrador, andaba en el Zuru, un personaje que se volvió parte de esta popularidad que vendía López Obrador de ser sencillo, ser un personaje del pueblo, porque andaba en un Zuru, así como hoy con el Jetta estacionado dentro del palacio pero que anda en las camionetas blindadas, o que se sube a los aviones comerciales pero que en realidad está viajando en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. No, no, bueno, ese, ese es austero, ese austero que dice que no hay que ganar más que el presidente pero su hijo se gasta lo mismo o un poco más de lo que él gana en la renta de una casa en Houston. No, bueno, en fin, bueno, ese, ese es López Obrador y tenía un chofer, Nico, ya les dije, Nico ha estado, después de que López Obrador ya se vuelve, ahora sí, eh, presidente, Nico ha estado viendo, pues, como se acomoda, como agarra hueso y lo han seguido utilizando, uno de, ya no es el chofer, digo, tienen que pagarle años ahí aguantando a López Obrador, pero lo, lo intentaron volver líder de un partido político, de estos partidos que, que de pronto surgieron y que todos eran amigos de López Obrador, luego, este, pues recientemente se sabe que está como delegado allá del gobierno federal en Tabasco, pero hace unos días se descarriló un tren, un tren, un tren en un tramo muy cerca de un municipio que se llama Matías Romero, que por cierto es las zonas donde fue el epicentro del 2010, del terremoto del 2017, uno de los más, eh, digo, el más fuerte en 100 años en la historia de este país, para los que creen que era el que se sintió el 19 de septiembre en México, no, originalmente fue, este, dos semanas antes ahí en este lugar, pero, pues imagínense, este, es una tierra que está temblando continuamente, de hecho, pues acaba de temblar, este, ayer y tiembla todo el tiempo, existe una vía férrea que viene desde Chiapas, pasa por Oaxaca, ciudad de Ixtepec, que por cierto, es la, el famoso municipio donde, eh, Solalinde, el, alguna vez cura, y que algunos dicen que, bueno, pues ya no es cura, este, bueno, Solalinde tiene ahí su casa, esta hogar para los migrantes, desde donde ha construido toda su fortuna y todo su activismo político, porque ahí llega el tren de Chiapas, y de ahí, en varias vías, el tren se distribuye y sale la bestia para el norte, pero cruza por esta, este cañón que ha generado la, la, la naturaleza entre el Pacífico y el, y el, y el Golfo, y que corre desde, la Ventosa en Oaxaca, desde, Oaxaca a, eh, Coatzacoalcos. Este tren ya existe, y López Obrador nos ha intentado venderlo como una de sus magnas obras, el transísmico, el tren o la, la vía férrea y carretera que va a competir contra Panamá, sí se podría, sin duda, sí se podría, se podría, pero fíjense ustedes por qué no se pudo, porque López Obrador hizo lo mismo que con el aeropuerto. Es un proyecto el transísmico, no malo, eh, lo han visto con buenos ojos muchos en el mundo, muchísimos, este dato es muy importante, y ha sido impulsado desde hace 20 años. A muchos les conviene que el tema de Panamá, pues que además ya es muy caro, podría ser, eh, con mucho beneficio que estuviese más cerca de Estados Unidos un canal. Daría servicio de otra forma, de vía férrea y a través de, eh, la vía carretera. Ya existen estos buques que como llegan los trenes, entran los trenes al buque y se van a los puertos de Estados Unidos. Ya existen, ya operan en Coatzacoalcos. Pero el problema es que López Obrador no quiso que la iniciativa privada invirtiera. El gobierno de, eh, de Singapur, uno de los gobiernos que han demostrado a nivel mundial ser los más eficientes en el tema anticorrupción y además con un desarrollo en el país brutal. O sea, ahí usted tira un chicle en la calle y de verdad, de verdad le va muy mal. Es un tema en Singapur muy fuerte, algunos acusan que son demasiado estrictos, pero bueno, los resultados del país ahí están, está creciendo, es un país desarrollado, hay paz, un nivel de seguridad impresionante. Bueno, este gobierno o esta monarquía de Singapur le ofreció al gobierno federal hacerse cargo del transísmico. Nosotros le metemos el dinero, lo convertimos en el, verdaderamente en el canal de Panamá, la competencia del canal de Panamá. Hacemos todo un corredor industrial, metemos cuatro vías férreas, una autopista de tres carriles de ambos sentidos y López Obrador se negó. Se negó porque no quiere que se invierta la iniciativa privada y ellos quieren tener el monopolio y el control. Y despreciaron que fuera una gran obra, como lo hicieron en Texcoco, y terminaron nada más rehabilitando lo que ya existe, el tren. El tren que ya existe. Ni han ampliado, sigue llena de baches la cartera y es el tren de toda la vida. Pero hay alguien al frente de este proyecto del tren, del proyecto del tren transísmico, que originalmente es un tren que ya existe y que nada más están rehabilitando. Y el titular es el primo del chofer de López Obrador. Este pasado 19 de febrero un tren descarriló, allá en la comunidad de Palomares, en el estado de Oaxaca. El tramo de la vía afectada es la parte del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, así se llama oficialmente. Y corre de, piensan que va a correr desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco, si ya existe. También conocido como el tren del Istmo, el cual está a cargo de Rafael Marín Molinedo. Fíjense bien este nombre. A cargo de Rafael Marín Molinedo, que es el que está en la parte inferior, ahí platicando con Andro. Este sujeto, Rafael Marín Molinedo, es el primo de Nicolás Molinedo Bastar. Es el primo de Nico, conocido como el ex chofer de López Obrador en el famoso Zuru, durante el periodo como jefe de gobierno, allá en la hoy Ciudad de México. El tren descarrilado partió de la comunidad de Medias Aguas, en el estado de Veracruz, por un cargamento de cemento y se dirigía hacia el municipio de Ixtepec, en Oaxaca. Por su recorrido, pasaría por las vías rehabilitadas como parte del proyecto del tren sísmico. ¿Por qué es tan importante este recorrido? Porque hubo una de las empresas de cemento cruz azul, está ahí, está ahí muy, pero muy cerca de donde se descarriló. Y lo que más transita ahí son trenes de cemento y trailers de cemento. Pero poco antes de llegar a su destino, tres vagones o góndolas se descarrilaron y dañaron los durmientes de las vías. Las imágenes muestran que gran parte de la estructura de la zona del incidente quedó prácticamente destruida, que son las fotografías que estamos viendo, arriba, abajo y todo. Cuestionado por los medios de comunicación sobre qué es lo que había ocurrido, el primo de Nico, el director de este programa, señaló que se investigarían las probables causas. Los primeros comentarios apuntan a falta de balasto. Graba que va entre los durmientes y a falta de soportes en los rieles. A ver, a ver, a ver, a ver. Las fotografías son muy claras. No hay graba. No hay graba. A ver, pusieron a un imbécil que no tiene ni idea. A robarse el dinero como siempre hacen y no le pusieron la graba ni los soportes. De hecho, hay un estudio muy fuerte por personas que de verdad sí fueron a la escuela que indicaron que inclusive los durmientes no deberían de ser de cemento. Deberían de ser de madera y de una manera específica por el tipo de suelo y porque esa zona es altamente sísmica. Le pusieron durmientes como si estuvieran en una ciudad urbana donde no hay tanto desplazamiento del terreno. Bueno, yo les estoy dando el resumen, pero sí leí el estudio que hicieron. Este imbécil, el primo de Nico, dice que van a investigar. No hay nada que investigar. Les voy a decir cómo opera. A ver. Resulta que como López Obrador la quiere vender. Este dato es real y no se los dicen. A ver, yo estoy en Oaxaca y donde empiecen dos, tres chavos a decir que estoy equivocado. Bueno, yo los reto a que vengan a Oaxaca y de las orejas los llevo a ver la obra porque nosotros estamos en Oaxaca y vemos lo que está sucediendo. La vía ha existido toda la vida, toda la vida. Y lo único que ofrecieron fue rehabilitar. Ah, bueno, pues van a rehabilitar. O sea, se queda la vía y lo único que le van a cambiar son los durmientes viejos por durmientes nuevos. A lo mejor eran mejor los que estaban. Bueno, pues pareciera que sí. Parecía que los ingenieros apuntan a que los durmientes de madera que antes estaban eran mejor que los que están poniendo ahora. Bueno. Lo que hacen estos imbéciles es suspender el tránsito del tren durante tres semanas más o menos mientras hacen trabajos de rehabilitación. Luego reabren la vía y permiten que transiten trenes que ya necesitan pasar porque esa vía siempre se ocupaba. Pero ahorita la están deteniendo por las obras de rehabilitación de López Obrador. Bueno, todo al estilo de la 4T, echando a perder todo. Bueno, pues paran el movimiento del tren, hacen rehabilitación durante tres semanas, terminan de rehabilitar y habilitan para que pase el tren. El problema es que están haciendo las cosas tan mal, tan a la ligera y robándose el presupuesto que el último tramo que pusieron, que es el que estamos viendo, no le pusieron la grava y no le pusieron los... O sea, lo armaron y dijeron, bueno, ya es hora de que va a pasar el tren. Pónganlas, caro. Entonces lo que ocurrió fue que no aguantaron, no hubo el mismo nivel, porque el balastro esto te permite, no hubo algo que le metiera un amortiguamiento y terminaron trozándose. Entonces, pues uno de los trenes descarriló y pasó por encima de los turmientes y por eso se ve el tallón de la llanta. Él los terminó tronando y ya, esto ocasionó que el tren se descarrilara y estuviera botado hacia un lado. Miren, esta imagen que tengo acá al lado es donde está botado. Esta es la obra que está haciendo el primo de Nico. ¿Por qué está ahí el primo de Nico? ¿Cuál es el... O sea, es una de las obras que López Obrador quiere vender como una de las más importantes? Y que además dicen que va a competir contra el canal de Panamá. Con esa porquería, teniendo al primo de Nico al frente, no lo han ni inaugurado y ya hay desgracias. Me preocupa el aeropuerto, ¿eh? Me preocupa Dos Bocas, que por cierto, escándalo, ¿eh? Baker Hughes, la famosa empresa, ya le salieron más millones, pero ahora de Dos Bocas. Bueno, el primo de Nico, el ex-chofer de AMLO, está al frente de este tren del Istmo. Rafael Marín Molinedo fue nombrado el 24 de junio del 2019 como titular del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, una de las obras más importantes del gobierno de López Obrador. Este es el segundo cargo de Malín Molinedo, el primo de Nico. Y además, siempre ha estado bajo la cobija de López Obrador. Entre el año 2000 y 2005, fungió como director de servicios urbanos durante la gestión de López Obrador como jefe del gobierno. O sea, lo único que se sabe es cuando al primo lo han metido a chambear con López Obrador, porque de ahí en fuera nunca han tenido trabajo esta bola de zánganos. También es primo, bueno, el primo de Nico se convirtió en noticia en el 2004 cuando se dio a conocer que tenía... Ah, bueno, Nico, ahorita voy a hablar de Nico. El chofer, el chofer Nico, o mejor dicho, el ex-chofer de López Obrador, el famoso Nico, fue un escándalo en el 2004. Y fíjense bien porque 2004, estamos en el 2022, 2004, o sea, tiene muchísimos años. Y en ese tiempo el escándalo fue que ganaba 62 mil 977 pesos. O sea, solamente 3 mil pesos menos del sueldo de Obrador. López Obrador ganaba cerca de 66 mil pesos como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su chofer ganaba nada más 3 mil pesos menos. El chofer austero, el que andaba en un suru, ¿eh? Fue entonces cuando fue el escándalo. A ver, ese es el personaje más cercano y siempre han vendido. Que son austeros, andan en un suru. Bueno, pues con lo que ganaba el chofer se podía comprar un suru cada mes. Un engaño del pueblo desde aquel entonces. ¿Saben cuántas cosas le conoce a López Obrador? ¿Saben cuántas llamadas se escuchó? ¿A cuántas reuniones acudió el famoso Nico? López Obrador justificó en aquel entonces el sueldo de Nico, como hace todo siempre que hay un escándalo, al asegurar que además de chofer tenía el cargo de coordinador de la unidad de apoyo logístico de la jefatura de gobierno. Sí, pero ganaba 3 mil pesos menos que el jefe de gobierno. Luego del desafuero de AMLO en el 2005, tanto Rafael Marín y Nicolás Molinedo siguieron siendo cercanos a López Obrador y lo acompañaron en sus tres candidaturas presidenciales, así como en la integración de Morena. Paralelo a su vida política, Rafael Marín Molinedo, también se desempeñó como empresario. Su compañía Tabana Banana SADCB es una importante distribuidora de frutas y verduras en la zona del Caribe mexicano. De pronto, de pronto, de estar en el gobierno de la Ciudad de México con López Obrador, se convierte en un gran empresario y comienza a distribuir toda la fruta que se cosecha allá en Tabasco. De verdad que cuando yo leo esto, me recuerda a la fábrica de chocolate y de pronto que se han vuelto unos prominentes empresarios del chocolate, del cacao. O al hijo José Ramón, muy prominente con el tema del gas y el petróleo. En el 2012, con la conformación de Morena como partido político, Rafael Marín y su primo Nico fueron miembros fundadores en ese mismo año y se convirtió en presidente del Comité Directivo Estatal de Morena en Quintana Roo. Pobre de los de Quintana Roo. En el 2018 fue anunciado por López Obrador como director general de Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Programa Istmo, en el que ya se contemplaba la rehabilitación de la infraestructura férrea del Istmo. Esa es la forma que rehabilitan. Ahí está su programa de rehabilitación. Un año después, en 2019, el presidente Obrador lo designó a cargo de este proyecto del Correo Transísmico. Y del 2021 al 2022, medios locales de Quintana Roo publicaron que debido a su cercanía con el presidente Obrador, Rafael Marín Molinedo podría ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Quintana Roo. Sin embargo, el primo Nico decidió no participar en la contienda. ¿Y saben qué? Sí se destaparon. Hay muchas publicaciones donde inclusive ya hasta porra tienen y ya estaban completamente abiertos por la candidatura a la gubernatura. De verdad, qué miedo. Pula de ladrones gobernando un estado tan importante. Bueno, finalmente les cortaron las alas, le dijeron esto nos va a pegar más de lo que ya nos ha pegado. Y bueno, pues ahí está el escándalo. El primo Nico tiene un primo muy poderoso que se está haciendo de mucho dinero. El primo Nico, aquel que ganaba 3 mil pesos menos nada más que López Obrador. En fin. Bueno, quédese en este canal. Nos vemos en un siguiente video. Le voy a platicar cuánto ha ganado López Obrador, cómo se ha enriquecido durante estos 22 años. Creo que es hora de ir viendo sus sueldos. Creo que es hora de ir viendo muchas cosas. Y un nuevo escándalo que destapa Anabel Hernández, está muy interesante, sobre los compadres de López Obrador. Vamos a seguir hablando y destapando esta coladera de corrupción que de verdad por todos lados está brotando como aguas negras cuando cae un buen aguacero. Ya no la pueden sostener. Vamos a platicar de estos tres compadres y el escándalo en puerta. Y finalmente, otro video que le tengo preparado para todo este fin de semana es, ¿se acuerdan del empresario de Vidanta que fue a dar la cara para poder justificar un sueldo para el hijo de López Obrador? Y que decían que no había conflicto de interés y que no hay ninguna relación. Bueno, pues estuvo en Palacio Nacional en la reunión donde específicamente se vio el tema de las Islas Marías. ¿Qué hubo? ¿Están metidos o no están metidos? Ah, y por cierto, Pío López Obrador está moviendo sus piezas para que ya le den carpetazo a la investigación porque se rumora que su hermano puede terminar entregándolo a cambio de que no toquen a José Ramón o a alguno de sus otros hijos. No va a ser la primera vez que López Obrador traiciona a sus hermanos. Ya ellos han tenido pleitos muy fuertes por este tema. Se han calmado los pleitos entre ellos porque es presidente, pero en algunas otras ocasiones entre ellos se han dado durísimo y han acusado a López Obrador de traicionarlos varias veces. Yo me voy, los dejo hasta aquí. Bueno, pues ya saben, hay quienes dicen a la prima se le arrima, pero aquí es al primo me le arrimo y Nico le arrimó el primo al presidente y ahí están los resultados por andar improvisando sujetos que no tienen compromiso con este pueblo mexicano. Son nuestros impuestos y la seguridad. Ay, 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 de verdad. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Yo me voy de aquí porque ya he hecho mucho rollo. Un abrazo y me voy. Adiós. Vámonos. zusammen. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!